Si has llegado a este vídeo es porque estás pensando en comprarte un SUV, pero te cuesta, te cuesta aceptar que quieres ir a un coche de altura, un coche que tiene un coste a día de hoy muy elevado, tienes muchos modelos en todas las marcas, pero que te cuesta hacer ese cambio, porque no lo quieres reconocer, pero seguramente eres un anti-SUV, como yo también puedo serlo. Pero no tiene nada de malo, lo único malo que tiene es que a día de hoy hay muy pocos modelos tradicionales, los que veníamos de hace unos 20 años acostumbrados a usar, como los coches berlina, los coches compactos, pero sobre todo los rivales más directos por su espacio, comodidad y función en sí, eran los coches familiares, pero que además un coche familiar que tuviese aspecto también campero, aventurero e incluso hay alternativas también con tracciones totales, pues a día de hoy son muy, muy escasas. En el día de hoy tenemos al Ford Focus Sport Brake acabado Active, la versión más campera, pero en esta gama del Focus familiar, en su cuarta generación, con su nuevo y renovado facelift, actualización, restyling, como le queráis ver, para esta cuarta generación. En esta oportunidad tenemos la motorización 1.0 de 155 caballos, caja automática y por supuesto la gran deseada etiqueta eco medioambiental. Así que no me enrollo más y os explico todo en este vídeo. ¡Bienvenidos! Comenzamos la prueba de este Ford Focus Sport Brake, la versión familiar, con la versión Active, la más campera. Así que vamos a dar un repaso, porque ya hemos probado la versión 5 puertas ST-Line, lo dejaré aquí por la tarjeta, la versión ST, la más deportiva, también la versión 5 puertas y ahora hemos traído la versión familiar, con este acabado más aventurero y más campero, que yo creo que es una clara alternativa a quien esté buscando un SUV por esa comodidad, ese aspecto campero, pero aquí tenéis a este candidato, que puede ser una muy buena compra. Así que bueno, en este último restyling, Focus ahora implementa estas nuevas ópticas, también el LED, que son un opcional muy recomendado a incluir en el coche, ya que da muy buena luz y eso también favorece a la conducción. Tenemos también este carenado un poco más ancho, abarca toda esta parte frontal, el logo ahora del logo al azul va implementado en el carenado, yo creo que ha sido un acierto, también como siempre estos cambios son subjetivos en cuanto a diseño y en el acabado Active vemos esta moldura en plata para resaltar esa contundencia, mucho plástico negro de protección en los paragolpes, todos los pasos de ruedas marcados, vemos también estas llantas específicas que monta el acabado Active en tamaño 17 pulgadas y unas gomas 2.15.55 de perfil. Por supuesto, aquí la firma de la versión Active en las aletas delanteras y vemos todos estos pasos de ruedas enganchados o enlazados con estas taloneras, también con esta parte en plata, sigue la continuidad de los paragolpes, todo negro tanto en los marcos como los cristales oscurecidos, vemos techo también, esta zona es la zona practicable, antena tipo aleta de tiburón y ya llegamos a la zona de la saga, una zona de saga que a diferencia del modelo cinco puertas, pues tenemos más maletero y tenemos este espacio hacia la parte trasera, una trasera que a mí particularmente me encanta, además los pilotos traseros son un poco más grandes que la versión cinco puertas, pero a simple vista, si lo miramos justo desde este punto, prácticamente a algún despistado puede incluso pensar que es la versión cinco puertas, así que me parece que está muy acertado este diseño, ojo, estos son cosas subjetivas, pero este detalle a mí me ha gustado, obviamente cuando ya lo vemos así un poco de tres cuartos ya notamos obviamente que es el modelo familiar, pero han hecho un buen trabajo aquí y el coche mantiene una línea muy muy similar al cinco puertas, así que no hay una estética muy diferente, vemos aquí, si lo podéis notar en el vídeo, esta parte de músculo, cómo va en el pilar, en este pilar C, pero rompe justo aquí y automáticamente está esta otra línea que va hacia la parte delantera, una parte delantera que también aquí marca toda esta zona, muy tenue de la parte de los de las ópticas delanteras, pero va creando más músculo justo aquí en el pilar A, así que veis cómo se rompe justo aquí en la parte de la puerta trasera y vuelve a crecer esta línea que le termina de dar continuidad con los pilotos traseros en toda esta parte de la saga, vemos el nombre Focus en la parte central, es algo que se está llevando ahora mucho en estas nuevas generaciones en todos los coches, vemos aquí la firma de la motorización EcoBoost Hybrid y por supuesto otro detalle muy chulo que me gusta en este modelo es las dos salidas reales de escape en este lateral, para golpes también con detalle en plata, todo muy bonito, limpia luneta en esta zona y un alerón muy simple, pero que también le da una buena terminación a este portón. Así que nada, espero que os haya gustado esta parte exterior, me parece un coche muy bonito, que bueno, para gustos colores como siempre, esta combinación en rojo con los negros también le sienta muy bien, aunque a mí quizás un color azul, así azul vaquero, no creo que le venga muy mal, porque combinación negro con los plata también le daría un look muy bonito, esto una opinión muy personal. Vámonos adentro y vemos qué tal es. Vamos a empezar por el maletero, yo diría que es el protagonista de esta prueba, el coche en que se puede diferenciar de la versión 5 puertas, pues en su maletero, obviamente su diseño más largo, todo eso, pero el maletero es donde este coche toca totalmente la cúspide de lo que puedes buscar en un SUV. Muy pocos SUV pueden tener esta capacidad al coste de lo que vale este coche. Estamos hablando del entorno de los 640 y 650 litros de capacidad mínima, eso sí, tenemos mucha zona en la parte baja del suelo, donde podremos tener otros pequeños espacios para objetos más pequeños e incluso ganar hasta 1.640 litros con la capacidad máxima abatiendo los asientos en formato 60-40. Aquí, bueno, vamos a verlo, podéis ver que es un maletero profundo, como es de costumbre, un umbral de carga muy bajo, hay eso que tenemos una altura diferente, que solo hablaremos en la parte dinámica, pero aquí vemos los asideros para abatir los asientos, aquí ganchos para las bolsas, iluminación en ambos lados, muy bien Ford, aquí vemos estos pequeños, estas pequeñas cuerdas para objetos, ganchos aquí, ganchos allí también, todo aquí, una pequeña red, y aquí debajo, lo que os he comentado, aquí tenemos esto de huequecillo, con una pequeña bandeja engomada, más hueco justo aquí debajo, donde está implementado todo el sistema Bang on Lufen, aquí de audio, pero no llevamos ruedas de repuesto, así que un detalle que pudiese estar mejor, vale, aquí levantamos, y como veis ya la he liado, vamos a ajustar aquí esta división, que como veis la podemos gestionar con esta pequeña pieza, y dividir, aquí como tenemos esta goma, podremos dejar objetos un poco más húmedos, o botas, o algo, viene muy bien, porque esto lo retiramos y lo lavamos, así que muy bien, y aquí, bueno, otra zona para objetos más pequeños, y queda totalmente oculto, la verdad es que está muy bien optimizado este maletero, aquí hacemos así con la bandeja, y podéis ver cómo queda el espacio hacia arriba, así que nada, aquí tenemos el pulsador, cerramos, detectamos la velocidad, y ojito, está muy bien la velocidad de este portón, vámonos para adentro, plazas traseras, tenemos una apertura correcta, también tenemos el sistema de protección de puerta, para si golpeamos otro coche o algo, esté protegido tanto nuestra puerta, como la del otro coche, así que Ford lo sigue implementando, aquí os dejaré un pequeño vídeo donde lo veis, aquí buena apertura, vamos a entrar, yo mido 1.77, y he entrado sin ningún problema, yo comento esto de la protección, porque cuando vamos a cerrar la puerta, si hay un pequeño ruido, como de plástico, y ya muchas personas me han dicho, oye, hay un ruido en la puerta, porque no se fijan en el sistema, y es un sistema que sale y entra en el momento que abrimos la puerta, entonces eso genera algo de ruido, es algo mínimo, pero para los más despistados, creen que puede estar pasando algo en la puerta, así que no os preocupéis, aquí acabamos generalistas, es algo que yo creo que Focus merece mejor terminación, pero estamos claros que estamos en una parte complicada, generalista, y que puede subir los costes, y yo creo que este coche se mantiene una línea de precios bastante buena, muy atractiva para la compra, así que bueno, aquí tenemos tela en la parte de los reposada codos, y bueno, eleva lunas eléctricos, aquí una zona para las bebidas, incluso va moquetada, que esto evita ruidos y da buena terminación, vemos estas redes en los respaldos, son respaldos durillos, pero bueno, con un simil telas, y bueno, un acabado que a mí no me termina de convencer, pero sí es verdad que es práctico para este aspecto aventurero, porque no olvidemos que estamos con el acabado Active, y tiene un tapizado específico, con unas líneas, en la parte delantera ahora os enseñaré, tiene otro detalle, y bueno, tiene un buen mullido, la banqueta trasera, está bien, sujeta bien, y en cuanto al reposacabezas, bien. Y los trenes, bien. Llevamos cuatro, cuatro trenes. Aquí en cuanto al espacio del techo, más de cuatro dedos de separación, así que sin ningún problema, y eso que llevamos, este techo solar, este techo panorámico, con la parte practicable en esta zona, esta división para la parte trasera, y esta pequeña red, que nos permite tapar todo este cristal, si no queremos llevarlo abierto, pero es una tela bastante sencilla, y no sé yo si con el tiempo esto vaya a empezar a crear holguras, y veamos más de uno de estos coches con esta tela colgando. No sé, ya veremos. En cuanto a capacidades, pues ya veis, muy cómodo, vamos a la plaza central. Puedo juntar las piernas sin ningún problema, dos dedos de separación justitos, pero perfecto. Y en cuanto al techo, pues bueno, bien, no tengo ningún problema. El mullido es cómodo, un poquillo más alto que en los extremos, que es normal. En cuanto a anchura, tres adultos pueden viajar con relativa comodidad, no pasa nada, pero el que va aquí en el centro tiene la incomodidad de este reposabrazos, que siempre es así. Es más incómodo, más durillo. Le damos dos portalatas y también tenemos una trampilla para acceder al maletero, y también poder dejar aquí objetos largos si lo necesitamos. Como punto negativo, en este segmento está el tema bastante complicado a detalles, ¿no? Y uno de los detalles es que aquí Focus no tiene ventilación en esta zona de la consola o en el pilar B para el aire de la zona trasera. Pero bueno, como os he dicho antes de las calidades generalistas, pues Ford ha optado por ese tipo de solución. Si es verdad que llevamos dos puertos USB en la parte baja para conectividad y bueno, está resuelto. Luces aquí en los extremos, ya que llevamos el techo, no podemos llevar nada en el centro, pero está solventado, hay iluminación. Y para vosotros, la familia, no os preocupéis, porque sé que estáis con la duda de espacio, practicidad, qué pasa con mis peques. También tenemos anclajes Isofix con Top Tether y además van con canaletas, así que es muy fácil configurar nuestra silla de niño o niña en esta zona para hacer uso de este sistema, ¿no? No dañaremos el tapizado y será muy práctico la instalación de estas sillas en este sistema. Con muy buena capacidad, buena visibilidad, buenas ventanas, todo muy correcto en esta parte trasera, pero vámonos a la parte delantera. Parte delantera, abrimos, buena apertura, entramos sin ningún problema, ojito, porque el SUV es muy alto, te sientes cómodo, te cuesta salir y entrar de los coches y bueno, tienes esa idea ya muy concebida y lógica, por supuesto, porque los SUV suelen ser más altos que este tipo de coches, pero en esta versión Active, probarlo, porque tiene una altura buena, en la parte dinámica os comentaré un poquillo más, pero esta altura permite que el coche tenga ese plus más cercano al SUV y tienes todo lo demás que buscas de practicidad y espacio. Aquí, bueno, en diseño el Focus se mantiene exactamente igual, aquí encontramos la joya de la corona en esta nueva generación, con una pantalla gigante, totalmente apaisada, ¿no?, de formato horizontal, con buena calidad, con el sistema SIM 4, que va perfecto, tenemos Android y Apple CarPlay inalámbrico, incluso, con buena resolución, los toques azulados de Ford, en este SIM 4 sí me gusta, con respecto a los anteriores SIM, ya mucho menos, pero aquí, bueno, lo han mejorado y a mí particularmente la gráfica, la interfaz me gusta más. Aquí lo que es la parte de cuadro de instrumentos, también heredado ya de los demás modelos de Ford, totalmente en digital, y se va cambiando las grafías según el modo de conducción, y además podremos ir seleccionando aquí algunos detalles o datos del odómetro y tenerlo configurado de esa manera. Aquí encontramos ya otros acabados en las puertas, un poco más mullidas, aquí estas inserciones, aquí también otro material, simil piel, aquí tela en la parte de los reposabrazos, porque estamos ante un acabado más aventurero, y la tela siempre tiene mayor resistencia a este uso. El mullido de los asientos es muy bueno, parece, incluso cuando los tocas, que son como banquetas o asientos muy indebles, ¿no?, muy débiles, pero para nada, son banquetas muy buenas, puedes hacer kilómetros y kilómetros y vas muy bien, y además sujetan bien, o sea, tienen ese plus de ambas opciones, tanto de comodidad como de confort, no deportivo, pero sí de poder ir haciendo algunas curvas más intensas y poder ir bastante sujeto, así que está muy bien. Aquí, bueno, en la zona central tenemos la parte de clima, esta zona resumen con cuatro opciones para ayudar a aparcar, sistema Start-Stop desempañante de la luneta delantera y los modos de conducción, dial para subir y bajar el volumen, apagar el sistema multimedia, y aquí el encendido en este botón. Otra vez vemos la consola con la parte de recarga inalámbrica, dos puertos USB normal IC, y aquí un conector 12 voltios, aquí la zona de palanca de cambios, con una faldilla correcta, pespuntes en azules, porque todo aquí los detalles son en azul, por el lacado Active, y un pomo, bueno, con buen acabado, normal, automático. Esta zona donde tendremos que tocar con la rodilla por estar conduciendo, pues está acolchada, así que se agradece. Toda esta zona plástico, freno de mano, tenemos aquí porta bebidas ajustable, una cortinilla, otra zona con, más pequeña para mando, pero tenemos, por ejemplo, una goma para poder retirar y poder sacudir o limpiar o aspirar, como queráis, para tenerlo un poco más limpio, ¿no? Aquí otra pequeña guanterilla con una bandeja intermedia, también engomada, y hueco también portaobjeto en la parte baja. No es regulable ni en altura ni en profundidad, pero está bien. Detalles también portaobjetos, tenemos guantera, correctísimo, también para poder tener allí todo con la documentación y libros, lo que queramos. Huecos portaobjetos en la zona de las puertas, también va moquetado para evitar ruidos, y bueno, los acabados generales, bien, en la parte superior mullido, aquí también mullido, pero ya esta zona baja, de aquí para abajo, ya es plástico duro. Tenemos en esta versión ActiveX, el sistema Wagon Lufen, también integrado, tenemos el Hub Display, que nos permite ver la información de velocidad en digital, en la parte de sistema también de equipamiento de limitador de velocidad, vehículo precedente, todo eso también lo podemos ver proyectado, lectura de señales de tráfico, todo eso. Aquí portagafas, que está muy bien, en esta zona tenemos al abrir y cerrar la zona practicable, y la cortinilla, sistema de emergencia, iluminación, dos parasoles con espejo en ambos y iluminación, y bueno, todo muy bien, un volante con buen tacto, totalmente redondo, con la parte multifunción muy clara y muy objetiva, va todo muy bien, te acostumbras rápido, en las piñas las luces y limpias, y en esta zona configuración también de las luces, y el botón para abrir el portón automático, disponible en este acabado que tenemos de prueba, ¿vale? Así que bueno, todo muy bien, engloba muy buena calidad, espacio, pero vamos a ver qué tal va este tricilíndrico, gasolina con etiqueta eco en la carretera, acompáñame. Bueno, ya nos ponemos al volante de este grandioso Ford Focus Sport Brake, la versión familiar de la gama Focus, una cuarta generación que ha recibido el lavado de cara que os he comentado antes, disculpad que en las imágenes pueden hasta, algo húmedas, pero es que todos estos días ha estado lloviendo, e incluso para la grabación hemos tenido que darle una pequeña lavada rápida, para que esté lo más presentable posible, pero está lloviendo muchísimo, pero bendita sea la lluvia, para que todo esté con mejor calidad, en los campos, y bueno, siempre hace falta esto, después de venir de un verano tan caluroso. Ya apartando esta parte, vamos a centrarnos en este coche, un motor 1.0, tricilíndrico, de 155 caballos, y 200 Nm par, eso sí, asociado a una caja automática, que por supuesto nos ofrece algunas cosillas diferentes en esta versión Active, que puede dar ese plus de aventura y de calidad diferente, con respecto a un Focus tradicional, e incluso, por qué no, a un SUV, que de eso se trata también este vídeo, de qué haces buscando un SUV, si tienes coches como este, que sí, que son muy pocos, pero aquí Ford te da esta alternativa, tanto en versión corta, como la versión 5 puertas, como en la versión familiar, así que, muy atentos a este vídeo desde su comienzo, porque aquí en esta parte dinámica, también os comentaré muchos detalles, para que valoreis si ir a por un SUV, o realmente vale más la pena este coche, a nivel de motorización, es un motor tricilíndrico, que tiene un buen comportamiento, no es una bala, pero desarrolla muy bien, tiene unos buenos bajos, los altos también, al pisar fuerte el coche, desarrolla muy bien, luego tenemos los modos de conducción, que al pulsar justo aquí en esta consola, tenemos normal, eco, deportivo, resbaladizo, y pista, cada modo de conducción, más enfocado, a cada tipo, en el normal, más de uso diario, el eco, si quieres tener un consumo más contenido, el deportivo, tiene un toque más de viveza, en la reacción del pedal del gas, luego resbaladizo, para lluvia, nieve, el coche desarrolla muy bien, esta entrega de par a las ruedas, extracción delantera, y por supuesto, pista donde el coche, también tiene un comportamiento, un poco más diferente, el coche, tiene la suspensión, un poco más elevada, que la versión normal, 30 milímetros, en el eje delantero, y 34 milímetros, en el eje trasero, esto hace que el coche, también vistosamente, a lo que es el diseño, desde fuera, se ve un coche, con cierto cuerpo, con cierto músculo, aparte de ver, esos pasos de rueda, marcados, con los plásticos, que le dan esa robustez, a estos coches, que lo implementan, también por supuesto, los SUV, así que si estás buscando, ese tipo de detalles, pues aquí lo tienes también, y un motor, que ofrece, buena dinámica, una caja de cambios, que va fantástica, os repito, no es una bala, no es un coche, que responda, como quizás, los DSG, está ahí, ahí, casi llegándole, pero, tiene muy buen comportamiento, además, la parte de equipamiento, de seguridad, es muy completa, muy, muy efectiva, tenemos detección, de ángulo muerto, estamos también, en el Active X, que tiene, todo el equipamiento, techo solar, bueno, está bastante bien, equipado, en cuanto a la frenada, tenemos una frenada, inmediata, en cuanto pisamos el freno, el coche reacciona, muy bien, no hemos acusado, ningún tipo de problema, en la frenada, en usos normales, por supuesto, luego, a nivel de dirección, pues una dirección, muy asistida, no recoge, demasiada información, del asfalto, lo suficiente, tampoco estamos buscando, aquí un tarado, súper deportivo, que comunique, no, es un coche confortable, un coche, que nos permita, hacer alguna aventura, gracias a esta, elevación superior, en la gama Focus, no, en este, versión Active, luego, tenemos, la caja de cambios, con una opción, que es la L, que muchas veces, podremos elegir, por error, porque al pasar a directa, automáticamente, podemos ir hasta el final, porque el tope, no, no se siente, tan, tan presencial, y obviamente, podremos caer, en la L, por error, y esta L, viene a actuar, en cierta manera, con marchas, un poco más, cortas, haciendo como, una especie, de reductora, sin serlo, todo electrónico, y gracias a la caja, no, para, en teoría, según la marca, poder, surcar mejor, los sitios más complicados, en cuanto, fuera del asfalto, no, cuando salimos, del asfalto, pues, hay algún barro, o algo, pues, la caja ayuda, a que el eje delantero, haga mejor desarrollo, y una repartición, de par, mucho más enfocado, a eso, no, pero, sinceramente, le hemos probado, en alguna pista, bueno, tiene un comportamiento, correcto, pero, no nos confundamos, de que sea un tracción total, ni una opción, off-road, para eso, hay otros modelos, pero sí que son, mucho más costosos, en este caso, yo creo, que este Focus, viene a ser, la alternativa, más austera, más sencilla, para quien quiera, un coche, con buena capacidad, cómodo por dentro, con un desarrollo, dinámico, muy correcto, pero, sobre todo, que tenga, este espíritu aventurero, sin problema, sin tener tanto problema, con los bajos del coche, con este estilo, más campero, no, más aventurero, con estos pasos de rueda, que está tan de moda, no, mucha gente va a los SUV, no solo por la altura, sino por ese aspecto, más musculoso, más de aventura, no, y muchas veces, la mayoría de esos SUV, no completan, ni siquiera, el 60% de las rutas, que tenga que hacer, fuera del asfalto, y en este caso, este coche, pasa igual, no, pero tendrás, menos coste, para un uso diario, muy confortable, porque el coche, tiene una altura, también, más cercana, a la de un berlina, y así que, vas a tener, esa, esa mejor, conducción, en cuanto a consumo, aquí viene, una parte muy importante, porque yo he visto, ya algunos comentarios, hablando de este motor, de los consumos, y algunas pruebas, que yo realmente, no sé qué pruebas, habrán hecho, pero hablando, incluso, de consumos, de 4,8, y 4,5, a mí, no me ha dado, esos consumos, yo soy muy sincero, incluso, el coche, he dejado a posta, el odómetro, general, el que lleva, acumulado, de 5,400 kilómetros, o sea, ha pasado por muchas manos, para esos kilómetros, aquí en prensa, y está el consumo marcado, así que lo voy a poner aquí, en imágenes, para que lo veáis, y el consumo nuestro, que está también, más o menos, en esa horquilla, la horquilla, es de 6,4, y 6,7, es la horquilla, que nos ha dado, y aquí, esta de 5,400 kilómetros, está 6,6, un consumo, quizás alto, hablando de un motor, que es micro híbrido, de 48 voltios, que eso no lo he mencionado, pero lo he dejado, para esta parte, para hablar, de un consumo, de una etiqueta eco, pero que, no nos vengamos arriba, porque tampoco es, un consumo de derribo, que pudiésemos bajar, a los 5,8, 5,5, yo no lo niego, quizás sí, en un modo eco, súper relajado, mucho llaneo, sí, pero los consumos, de 4, con algo, 4,8, yo sinceramente, a mí, que me muestren los datos, y yo, perfectamente, y si eres uno de los propietarios, con este motor, pues, dejármelo aquí, ¿no? Porque eso, siempre, está bien comentarlo, eso sí, de manera educada, y por supuesto, para compartir, impresiones, y sensaciones, pero realmente, este motor, está en esa horquilla, entre los 6,4, 6,7, que nos ha dado a nosotros, que me parece, un consumo aceptable, 155 caballos, 200 Nm par, un desarrollo, que por más que sea, la suspensión a estar elevada, no es lo mismo, que una versión tradicional, el coche tiene, una resistencia aerodinámica diferente, ya seguramente, os preguntaréis, pero, ¿qué pasa, con esta suspensión, en curvas, se nota mucho, el balanceo, no señores, el coche, tiene una buena puesta a punto, Focus, para Ford, ha sido siempre, un modelo, donde han ido mejorando, y el Focus, en sus últimas generaciones, sobre todo, se nota, esa calidad, de puesta, a punto del chasis, ¿no? Así que, en ese aspecto, no os preocupéis, porque vais a tener, un coche seguro, confiable, que vamos, no vais a tener, mayor problema, en ese aspecto, de verdad, así que nada amigos, es un coche, que ahora en el veredicto final, os daré más pinceladas, de mis conclusiones, así que nos detenemos, y vamos a ello. Bueno amigos, eso es todo por hoy, al volante, de este Ford Focus Sport Brake, Active, empecé la prueba, comentándolos, sobre, si eras, un posible candidato, a comprarte un SUV, que estás en la duda, que no te convencen, los SUV, que quieres tener, ese coche familiar, que cuando eras pequeño, a lo mejor, un familiar, o incluso, tu padre, tenía un coche familiar, e ibais, de viaje en ese coche, tan cómodo, y tan amplio, pues, a día de hoy, hay pocas versiones, hay poca gama, que te pueda ofrecer, con estas alternativas, pero Ford, te presenta, este Ford Focus Sport Brake, Active, la guinda del pastel, en cuanto a versión, y gama, un coche familiar, con aspecto, SUV, aspecto, más campero, más aventurero, con estos pasos de rueda, la parte de suspensión, más elevada, que el Focus tradicional, por supuesto, y un espacio de maletero, imbatible, porque para conseguir, en un SUV, este espacio, en el maletero, ya te tienes que ir, a un segmento SUV, muy alto, y el coste, es totalmente desorbitado, ahí entramos, en la parte, también, atractiva, este coche, así como lo ves, parte de unos 35 mil euros, y esta unidad, en particular, está en unos 37, 38 mil euros, sin descuentos, ni promociones, a mí me parece, un precio, bastante competitivo, para todo lo que ofrece, la única pega, que yo particularmente, le pondría, es la parte motora, un motor, que es muy bueno, te da la etiqueta, eco, gracias a esta micro hibridación, de 48 voltios, pero que, si estás buscando, un coche, de estas características, micro híbrido, tal, y que tenga, consumos de derribo, quizás, este coche, a mí, particularmente, no me parece, un coche, totalmente objetivo, en ese aspecto, vale, es un coche, que está en el entorno, de los 6,6, 6,7 de consumo, y que bajar, a los 5,8, 5,5, podría ser, en modo eco, modo llaneo, en unas condiciones, que yo, particularmente, no las veo, muy reales, pero no es, lo que se ve, en pruebas, de este modelo, que incluso, se puede tocar, los 4,5, a mí, sinceramente, esos números, no me van, porque aquí, ya podéis haber visto, que son consumos, ya de más de 5,000 kilómetros, en el odómetro, marcado por el propio coche, así que, muchas manos, pasaron por él, en esos 5,000 kilómetros, con lo cual, hay múltiples, tipos de conducción, y el coche, automáticamente, marca ese consumo, y con respecto, a nuestro consumo, de esta prueba, durante esta semana, varía muy poco, así que, está ese consumo combinado, más que claro, ya está, pero esto, ojo, es si estás buscando, por esta hibridación, esta micro hibridación, tienes la idea, de que vas a tener, consumos de derribo, no, no te confundas, es un coche, se comporta muy bien, 155 caballos, 200 Nm par, dan para mucho, un comportamiento, tanto en ciudad, como en carretera, impecable, la caja de cambios, va muy bien, ese modo L, te tienes que acostumbrar, y no equivocarte mucho, en el momento, que vas a colocar drive, pero es algo, ya más subjetivo, también, pero bueno, tienes todo, tienes etiqueta eco, tienes espacio, tienes maletero, un buen diseño, a mí me gusta este diseño, buenas calidades, dentro de lo que es generalista, yo creo que, en un SUV, se te acotan muchísimo, los candidatos, y sobre todo, en precio, así que, si estás en esa duda, visita Ford, y comprueba este modelo, porque estoy seguro, que puede ser, un muy buen candidato, para tu garaje, así que nada, espero que os haya gustado, este vídeo, no olvidéis suscribiros al canal, dejarnos vuestro like, y comentar aquí debajo, siempre por supuesto, con normas de educación, y la idea aquí, es compartir impresiones, y sensaciones, mutuamente, vale, y también nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, y Twitter, donde tendréis la actualidad, del día a día, del motor, y por supuesto, la prueba escrita, de este coche, de otros coches, y también de motos, en nuestra web, supermotor.online, nos vemos, en la próxima entrega, hasta pronto, ¡Gracias!